Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estamos celebrando el Día del Niño, le voy a presentar un lugar muy especial. Tiene una gran cantidad de juguetes de todas las épocas y está celebrando su cuarto aniversario. Y bueno, por supuesto, está mostrando una impresionante colección al público. Una de las satisfacciones más grandes de haber abierto este espacio es el compartir estos recuerdos con mucha gente, estos sentimientos, estas vivencias. Ubicado en Doctor Olvera número 15, en la Colonia Doctores del Distrito Federal, el Museo del Juguete Antiguo México se ofrece un reencuentro con viejos amigos. Realmente la finalidad, yo nunca pensé en esto como un museo. Yo lo que guardaba eran los juguetes que nos hacían felices. En sus pasillos se siente la vibra de los juguetes. Juguetes usados, juguetes que fueron nuestros compañeros inseparables por muchos años. Los juguetes que nosotros jugamos, la mayoría de nosotros los tuvo y esa vibra, aunque sea una cosa muy intangible, por supuesto que regresa y inicia un diálogo instantáneo con nosotros. Si guarda silencio, en los pasillos siguen todavía las risas de los niños que jugaron con sus carritos hasta que rompieron los pantalones en el piso o de las niñas que jugaron con sus muñecas hasta que crecieron y las olvidaron. Nosotros le llamamos que es un museo vivo para mexicanos vivos. Lo que está pasando aquí es que el humano mete en el disco duro muchos archivos y esos archivos se nos pierden y el juguete es un password que abre ese archivo y ese archivo no es nada más un juguete, sino es el recuerdo del abuelo, el recuerdo del hermano, el del cumpleaños. Pacholín, el hombre nuclear, la mujer biónica, Titino, Shazam, aventureros de acción, el llanero solitario, el bebé gateador, la mujer maravilla y las clásicas muñecas de Sololoy. Sin abrir muchas cajas ni gran esfuerzo, pues tenemos exhibidos unos 40 mil juguetes y objetos de la vida cotidiana de México. A pesar de que en el museo hay juguetes con un valor económico incalculable, la pieza más querida por el arquitecto Roberto Shimizu es esta chivita de plástico de 1947 que le compraron cuando tenía dos años de edad. Ahí yo voy sentado ahí con mi hermana y había un paseo en una chivita y este es el juguete que compraban a los niños afortunados que hacían este paseo. Es un juguete único de lo que yo conozco, nunca he visto otro y es el juguete más emblemático de la colección. Este 30 de abril, el Museo del Juguete Antiguo México cumple cuatro años de su fundación. Y es uno de los mensajes de este museo, ¿no? Es... Este... Este... El juguete... México... México... De su... Y es un... Y es un... Museo, ¿no? Museo, ¿no? Es... Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.